¡Hola amigos de Acupe Magazine! Soy Camila Camino y nos encontramos en el casting de Fashion Institute, así que vamos a ver. Y aquí nos encontramos con Javi, el coach de Fashion Institute. ¿Cómo te encuentras Javi? Gracias, me siento muy bien de poder participar de un gran evento que es Lodanoves y participar como coach y profesor de modelaje del Fashion Institute by Yolanda Rubato. ¿Y qué nos podrías cantar de tus experiencias? Pues soy profesor de pasarela internacional, he trabajado en Argentina, he trabajado en Chile y ahora trabajo en la hermosa ciudad de Arequipa. Me encuentro muy feliz de poder pertenecer a este gran instituto con la gran directora, con los profesores y me encanta toda la experiencia porque nosotros lo que queremos hacer es empoderar a la mujer. Queremos que todas las chicas se sientan cómodas, con como son, que se sientan cómodas ellas mismas y queremos ayudarlas en eso, a que se puedan soltar. ¿Y dónde es que te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar como coach en el Fashion Institute, nos pueden buscar en Facebook como Fashion Institute by Yolanda Rubato, o me pueden escribir a mi Facebook personal como Javier Hobson y Ramos. La diseñadora Yolanda Rubato, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? De verdad es un gusto poder saludarlos, sobre todo a todo el público que los sigue y bueno, felicitarlos también porque son una excelente revista que siempre está al tanto del mundo de la moda, la belleza, el arte, la cultura. Y yo creo que eso es lo que necesita nuestra ciudad, gente como ustedes que están en todo lugar. Pero quiero contarles que nos vamos de feria, vamos a estar en el evento Boda Novia, yo creo que es el evento esperado por todas las novias en toda la región Arequipa y no solo Arequipa porque vienen de Cusco, Puno, Moque, Huatagna y algunas de esas de Lima para mirar nuestras colecciones. Así es, miren, el stand va a estar lleno de muchas sorpresas, estamos lanzando una colección con aire hindú, yo creo que va a ser el atractivo de la feria, estoy muy segura, porque nuestros diseñadores están trabajando día y noche en sacar esta colección totalmente hecha a mano. Van a haber muchas novedades en cuanto al diseño, color, texturas, escotes y también tengo sorpresas muy bonitas con mis modelos. Voy a tener las modelos más exclusivas del mercado de Arequipa. Definitivamente, no las dudamos, Yolandita, qué lindo. ¿Y en qué página te podríamos encontrar o dónde te podríamos ubicar? Claro que sí, estamos en Yolanda Rubato Novias, por favor, las clientas pueden ubicarme en el celular 950-950-589 y tienen que hacer una cita, chicas, por favor, una cita previa para poder atenderlas como ustedes merecen que sean atendidas. Muchísimas gracias, Yolandita, ya saben, es definitivamente una de las mejores diseñadoras que vamos a encontrar aquí en Arequipa. Así es, chau chicos, un saludo para todos ustedes, felicitaciones Marquito.